Quédate a tu lado, no me dio buen resultado Si eres como juego, te diste por lo menos de ganar mi corazón de hacerlo Y siempre fuiste tu, que lastima mi corazón y no fui yo el primero Te amaba de verdad, ya no solo el sentimiento mismo puede provocarte Hoy vuelvo a respirar, para olvidarte Gracias a ti y a todo tu mandado y a todo lo rescatante ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para olvidarte Necesitaba otras caricias para olvidarte Necesitaba otras caricias para olvidarte Necesitaba otras caricias para olvidarte